La gloria de Jesucristo, el Hijo de David, posada en las alturas, bendito el Salvador, bendito el que viene en el nombre de Él, esté con nosotros. La paz con nosotros, la paz esté con nosotros. La gloria de Jesucristo, el hijo de David, posada en las alturas, bendito el Hijo de David. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esos aplausos, muy fuertes, porque ya viene aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!